Ya no quiero ser el tóxico que te llama a la una y a la dos Ya no quiero sonar ilógico que entienda un sí por un no El que dice que nada ha sido en vano Perdóname, yo también soy un ser humano No hay nada en este mundo que duela más profundo que verte al lado de... No, no hay nada en este mundo que duela más profundo Tengo que verte al lado de él Algo que no puedo soportar Es algo que todavía no me he sentado a pensar Algo que no quiero analizar Y mejor te he visto porque no sé cómo voy a reaccionar Perdóname, evítame Ya soy un tóxico porque entre tú y yo fue que mame No te lo dije más de una vez La mala dice, entiéndeme El que dice que nada ha sido en vano El escro no te miente Es un ser humano No hay nada en este mundo que duela más profundo que verte al lado de él No, no hay nada en este mundo que duela más profundo que verte al lado de él No hay nada en este mundo que duela más profundo que verte al lado de él No hay nada en este mundo que duela más profundo saber que formo parte de tu ayer Yeah-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee Woo! ¡Gracias!